Venga, otro ejemplo de Wendt, que sea famoso y divertido. Tenis, Edom... Alguien te interrumpa a alguien, siempre, en una película. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué estaba haciendo Peter Jackson? ¿Cómo? Peter Jackson. Was. Filming. As in. When. Legolas. ¿Qué le pasa a Legolas? Que se desmayó. No, estaba muy calzado, porque estaba ahí, que no podía más, tanta hora de rodaje, no... Fine. Legolas tú le dices, ay Rubito, no sé qué... El uno ya tenía cojones de pegarle dos tortas a Justin Bieber. Para mí, yo admiro a Legolas. Hizo lo que todo el mundo tiene ganas de hacer. Y tuvieron que parar la escena, obviamente, porque claro. Se desmayó. Se desmayó. A este, al otro, a Aragón, el otro día en la segunda, le pego una patada, una... ¿A qué le pego una patada? El otro día en las dos torres, le pego una patada y grita, y grita, no estaba eso preparado. Tú le pegas la patada y te vas para acá. Y grita, porque le dio la patada y se hizo por borde gordo. Hizo, ¡ah! Y lo aprovechó. ¿Cómo es? Vigo Mortensen. Tenía su libro, donde preparaba... O sea, donde iba escribiendo todo lo que él pasaba cada día. No como un diario, sino como era su personaje. Para mí, personaje, es decir, está así. Para mí, personaje, es de escribir un libro. Guay. Guay, ¿qué? Ejemplo. Guay, Aragón. Guay, Aragón. Guay, Aragón. Qué bonito. The Orcs. Luchar. Los hobbies escaparon. ¿Qué hay de raro ahí? He dicho que con Wild ¿No? He dicho que con Wild van los dos en pasado continuo Pero no he puesto Wild escaping Porque escapar es algo que ocurre Una vez, se escapan Se van corriendo En un momento, ¡pum! Se liberan de las cadenas y se van Todo tiene que ver con el sentido Aquí otro ejemplo, bonito Pero escapar Pero tú lo puedes interpretar de dos maneras Se escaparon A mí los alumnos se me salen de clase Mientras les estoy explicando Mientras lo estoy explicando Los alumnos se escaparon Aquí hay un ejemplo ¿Quién se queda dormido? ¿Quién se queda dormido? ¿Cómo es el enano? Jilly Fell asleep While He was ¿Qué hace un enano? Vamos a poner que Jilly Estaba leyendo un libro ¿Vale? Y se quedó dormido Entonces es algo que interrumpe Está leyendo y de pronto ¡Pum! ¿Y cómo sería el revés? He was reading When He fell asleep Estaba leyendo Pum Ya he puesto todos los ejemplos Que puedo poner Y ahora vamos a interpretar Cuando se saca el ejercicio Más Bás 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 H